La cosecha de agua y reservorios podrían tener un mayor aprovechamiento a nivel nacional. El ambientalista Raumir Manzanares recomienda un plan nacional para retomar la legislación ambiental. La cosecha de agua o los reservorios de agua como los conocemos, por lo general se está practicando con una fuerza enorme en lo que es el corredor seco de Nicaragua. Todos conocemos que este corredor seco va aumentando constantemente basado en las situaciones climáticas que nos está exigiendo que tenemos que cambiar y adaptarnos nosotros mismos. Ahora, bien, la cosecha de agua o reservorio de agua debe de ser obligadamente una actividad de estrategia nacional donde el sector económico debe tener una gran participación y también el sector municipal, el gobierno central y la participación de organizaciones de conservación. Porque ahí radica una constante experiencia de organizaciones que han desarrollado prácticas, pequeñas prácticas con productores y que mantienen información de cómo se ha realizado y cómo podemos apuntar a esta actividad. Ahora, nuestro llamado también va a las universidades. Las universidades deben de retornar al campo, deben de practicar en el campo porque últimamente estamos observando desde las organizaciones ambientalistas que estamos abandonando el campo. Este plan además podría aportar a la preservación y cuido de las cuencas hídricas. Nicaragua es rica en cuencas, o sea, nuestra geografía es muy rica y nos obliga o nos llama a realizar un sinnúmero de actividades que debemos de poner en práctica para mejorar principalmente la economía local de nuestro país. Todo eso lo indica nuestra legislación ambiental. Yo siempre menciono el tema de nuestra legislación porque en Centroamérica la legislación nicaragüense es muy rica, ha tenido un avance muy importante, ¿verdad? Y ahí en la ley de agua nacionales lo habla de la importancia de la participación ciudadana, de la importancia de los gobiernos locales, del sector privado y las universidades, de poner en práctica y de articular prácticas que se han desarrollado antiguamente. Entonces es muy importante llamar la atención en estos momentos de situación de cambio climático, de situación de abandono del campo por la migración y todo lo demás, de juntar esfuerzos para un plan nacional para retomar la misma legislación ambiental alrededor del cuido de nuestras cuencas y el desarrollo de cosecha de agua, de reservorio de agua, como le llamamos, como buenas prácticas ambientales en el campo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.